¿Qué tal? Yo soy Julieta Lujambio y hoy te comparto un pensamiento de mi libro Mujer, tu vida tiene sentido. Hoy en día, un gran número de personas manifiestan no tener razones para vivir. Su vida cae en un sinsentido que los lleva a ser presas de conductas autodestructivas que cada vez adoptan muchachos más jóvenes. Los índices de suicidio en niños y adolescentes están creciendo y la adicción a sustancias nunca ha sido tan alta como hoy en día. La deserción escolar y la violencia en las escuelas encienden también un foco rojo que nos indica desesperanza y una falta de visión de futuro entre los jóvenes. Volver a un ambiente de casa con principios morales y el impulso de los valores puede ayudar a recomponer el tejido social dañado y a la vez a desarrollar seres humanos mejor preparados y más felices. Me preocupa el entorno social en el que vivo y tengo la impresión de que la descomposición familiar está siendo la fuente de los más importantes flagelos como son la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico, entre otros. Es necesario voltear a ver nuestras propias familias y procurar en ellas un ambiente de paz y armonía. Y para que ello suceda es importante que la presencia de los padres sea empática, motivadora, congruente y ejemplar. Somos los adultos quienes tenemos que contagiar a las generaciones que vienen con la fuerza del espíritu y con la certidumbre y la alegría que dan tener un sentido en la vida. Hasta la próxima.